¡Qué triste saber que todo terminó! ¡Qué triste es decir que todo terminó! Si tú no podrías, no podrías poder No tengo más que ser, es que fuera de su vida Y mañana, mañana, ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado Y mañana, mañana, ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que emigramos tú y yo Ahora se ha despertado Ya no quiero pedirte que te quedes más Ni quiero preguntarte para dónde vas 2, 3, 4, 5 Ya sé que tú has venido a decir adiós Carlos, ¡Sai! que tengas buena suerte y mañana mañana yo será un día muy triste y con Roberto y ya no volverás ya jamás a mi lado y mañana mañana ya será un día muy triste porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo ahora lo has despertado y ya no volverás a mi lado y ya no volverás a mi lado ya no volverás a mi lado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!